Bienvenidos a la sesión número 6 que corresponde al mes de julio y vamos a trabajar ahora la parte B cuando se toca por segunda vez en la guitarra 2 vamos a utilizar básicamente los mismos acordes que en la parte B primera esta es Re, Si menor, Sol mayor, Sol menor y La mayor en esta ocasión lo vamos a tocar aquí de este lado y vamos a escuchar como suena 4, 1, 2, 1 Si menor, Sol menor, Sol menor, Sol menor y La mayor, Sol menor, 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 Sol, Sol menor, 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 Sol menor después de esto sigue el solo que se toca sobre la parte A nuevamente y para finalizar tenemos la parte B cuando se toca por tercera vez utilizamos los mismos acordes que en la sección anterior y suena de la siguiente manera y termina con una parte de la introducción tocada nuevamente por la guitarra número 1 y termina con una parte de la guitarra número 1